Que se oiga estas palmas Viva la fe, viva la esperanza Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Ay, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el reino del mar Viva la fe, viva la esperanza, que se oiga estas voces Viva la fe, viva la esperanza Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Ay, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el amor Con las manos arriba declaramos Que viva, que viva Cristo Usted lo confiesa, lo declara, vamos Que viva, que viva Cristo Que viva el Rey Que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo Que viva el Rey Que viva, que viva Que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo Que viva el Rey Que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo Escuche lo que dice esta alabanza Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de Jesús Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de Jesús Estaba yo muy triste, más ahora soy Porque Cristo ha tomado mi vida, no quiero soltar Estoy enamorado, los enamorados Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de Jesús Estaba yo muy triste, más ahora soy Porque Cristo ha tomado mi vida, no quiero soltar Estoy enamorado, que se oiga mi hermano Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de Jesús Estaba yo muy triste, más ahora soy Porque Cristo ha tomado mi vida, no la quiero soltar No hay un Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay un Dios tan grande como tú Mi Dios, no lo hay, no lo hay No hay un Dios que puede hacer las obras como las que haces No hay un Dios que puede hacer las obras como las que haces Usted lo confiesa y lo declara No es con espada, ni con ejército, más con su santo en ti No es con espada, ni con ejército, más con su santo en ti Y la iglesia lo alabará, lo alabará Y la iglesia lo alabará, más con su santo en ti Y los católicos lo alabará, más con su santo en ti Y a su nombre, venga ese grito de tu vida Ese grito de victoria Visto, vienes Visto, reina Por los siglos de los siglos Pregunto en esta noche, porque donde está Jesús, ahí está Y donde está María, ahí está Con Jesús y María Hay gozo y alegría, mi hermano Amén, gloria a Jesús